Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar Norte, el 7 de octubre de 2022, cargó, trasladó y descargó equipos médicos en coordinación con el Hospital Regional Nuevo Amanecer, en la ciudad de Bilwi, región autónoma de la costa Caribe Norte, siendo trasladado hacia las instalaciones del Instituto Nacional Tecnológico Héroes y Mártires de Puerto Cabezas, como medida preventiva ante la amenaza de la tormenta tropical Julia. Estamos trasladando el hospital a el hospital alterno ante este fenómeno que está avecinando para el fin de semana para dar la seguridad a los pacientes. Como podrá ver, estamos con la ayuda de los compañeros del Ejército, coordinados con nuestras autoridades. Agradecida infinitamente porque son los muchachos que siempre está avecinando el hospital, siempre nos está apoyando en estas situaciones de emergencia. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe y el Estado Mayor de la Defensa Civil, el 7 de octubre de 2022, evacuó a 121 personas, entre ellas 13 menores de edad, en coordinación con los Kumu Prep, en Cayos Miskitos y Cayos Perlas de la Costa Caribe Nicaragüense. Las personas evacuadas fueron trasladadas a diferentes albergues en Puerto Cabezas y Laguna de Perlas, como medida de prevención ante el inminente impacto de la tormenta tropical julia, sobre las regiones autónomas de Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.